Hoy les voy a dar 5 ideas para sembrar suculentas. Nuestra primera idea es en tazas. Siempre te encuentras tazas muy lindas por ahí que no tienen pareja o puedes mandar a hacer tus propias tazas personalizadas para regalar. Nuestra segunda idea es en latas. Puedes encontrar muchas latas lindísimas en tiendas de segunda mano como esta que yo encontré de Popcorns. Esta me encantó y ahora la utilizo para poner mis suculentas. La idea número 3 es en cajitas de madera. Esta te voy a enseñar a armarla. Necesitarás caja de madera, suculentas, tierra abonada, una bolsa plástica y piedras. Estas cajitas de madera vienen en color natural como el que tiene adentro la cajita. La puedes betunear o pintar del color que quieras. Introduce la bolsa adentro de la cajita tratando de que no se vea. Esta te ayudará a proteger la cajita para que no se pudra. Ahora coloca tierra abonada y empieza a colocar las suculentas como más o menos quieres que vayan. Cuando las tengas como te gustan, vas a terminar de llenar con tierra y apretarla muy, muy bien. Ahora que están seguras, coloca piedras blancas para decorar. ¡Listo! Ya tienes tu cajita de madera con suculentas. La idea número 4 es en botes de vidrio. Yo utilicé estos botes de compota. Lo único que debes hacer es lavarlos muy bien, dejarlos que se sequen y pintarlos con aerosol del color que a ti te guste. Aquí puedes sembrar las suculentas más pequeñas que tengas y decorarlo con piedritas. Nuestra idea número 5 es en una canasta. Te enseñaré cómo armarla. Necesitarás canasta, suculentas, tierra abonada, tela brin y piedras. Coloca la tela en la canasta. Ahora ponle tierra abonada y empieza a acomodar las suculentas como a ti más te gustan. Puedes ir agregando la tierra que necesites para que queden bien apretadas. Ahora coloca piedritas para decorar. La tela evitará que la tierra se salga cuando riegues tus suculentas. Eso es todo. Ya tienes tu canasta con suculentas. Espero que estas 5 ideas para sembrar suculentas te hayan gustado. Como ves es súper fácil y como detalle para regalar quedarías súper bien. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.